Bienvenida a Luis Rodolfo Oropesa, consultor político, y Claudio Flores Tomás, socio vicepresidente de Elexia. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, como todos los miércoles. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias, Blanca. Buenas noches. ¿Qué opinión les merece esta posibilidad de que te puedan pedir incluso las contraseñas de tus redes sociales, de tu teléfono y tu tableta, para poderte dar una visa para poder ingresar a Estados Unidos? ¿Sabes cuál es el problema? Que hay, salvo la mejor opinión de la mesa, una crisis de información donde los canales institucionales no están dejando en claro qué va a pasar o hacia dónde va a actuar el gobierno mexicano en este tipo de casos. Vemos que los españoles se manifiestan, vemos que en Irán el presidente prohíbe la entrada de los estadounidenses, vemos incluso reacciones de presidentes europeos protegiendo a sus connacionales, pero acá ante una declaración, un chisme, que en redes sociales vemos que muy posiblemente ya le retiraron, no tenemos certeza de que haya sido, no hay una postura de la cancillería, no hay una postura de los consulados y se vuelve una espiral de información donde ya no hay datos certeros y solo hay especulación. Y también es la fake news, las noticias falsas. Ya vimos por ahí un rumor que en redes sociales se dispersó de manera muy fuerte sobre el tema de que le habían retirado la visa a un mexicano que tenía memes de Trump en su celular, lo cual resultó falso. Sin embargo, parece que es muy fácil que una noticia de redes sociales se vaya a un medio oficial, se amplifique. Hay que tener mucho cuidado en este tema de tener estos vacíos de información sobre qué está tomando en cuenta la autoridad migratoria norteamericana para realmente detener a una persona que está pasando con una visa. Es muy fácil ahorita creernos noticias donde, pues oye, si resulta que tienes posteas anti-Trump, pues te quitan la visa. Oye, si tienes memes de Trump, incluso empezaron a circular blanca, memes falsos donde decía yo amo a Trump, yo apoyo a Trump. Para que lo muestres en migración. Para que lo muestres en migración. Ahora, el password de Facebook o el password de tus redes sociales dicen que es la prueba de amor contemporánea. Es decir, es la verdadera prueba de amor. Que no le vas a dar a los gringos. Exactamente. Entonces, es todo un tema de discusión que yo nada más le daría doble clic, digamos en términos periodísticos, verificar realmente qué hay detrás, porque luego vienen muchos desmentidos en el sentido de que no es cierto. Ahorita queremos creernos cualquier maldad que haga la migra con nosotros. Exactamente. Y ya que hablamos de la migra, de migrantes y de con nacionales en Estados Unidos, quiero preguntarles cómo vieron ustedes esta acción ayer del presidente de México, Enrique Peña Nieto, al acudir él personalmente con el secretario de Gobernación al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a recibir precisamente a 135 migrantes que regresaban al país provenientes de Estados Unidos. Se ven como acciones aisladas. ¿Dónde yo veo el problema, Blanca? Que cuando empiezas a observar que un comunicado entre ambas naciones tiene una contradicción, eso lo hablaron la semana pasada aquí en las noticias, te da mucho que pensar. Luego te dicen no, ¿sabes qué? Ese tema del muro ya no lo van a tocar porque es muy delicado y puede ser que el presidente mexicano quede mal. Y de ahí vienen especulaciones sobre las acciones, llamadas, filtraciones, que generan que esta acción, que en un estricto sentido sería catalogada como muy buena, quede aislada, quede como una acción tal vez desesperada por generar credibilidad en torno a un tema que tiene ya ahorita varios frentes. Ahora en las noticias ahora mencionadas, que Tijuana puede ser declarada una ciudad altamente peligrosa por un gobierno que no es el mexicano. Eso sumado a todo lo demás, creo que le resta credibilidad al gobierno y es donde se vuelve un punto sumamente delicado. Y yo coincido perfectamente contigo, Luis Rodolfo, en el sentido de que el problema aquí es la crisis de credibilidad del emisor. El presidente Peña está sufriendo una crisis de credibilidad derivado de temas vinculados con el caso Casablanca, Yotzinapa, incluso de cierta negociación que se percibe como blanda ante el gobierno norteamericano. El problema es que cuando un emisor tiene una crisis de credibilidad, todo lo que hace tiene una doble lectura en el sentido de que pueda ser realmente algo bueno o malo. Yo creo que la visita de ayer también comete un error, esta recepción de migrantes deportados, comete un error porque le dan un cariz político al evento. Debería haber sido un evento humano de experiencia. No tendría que haber habido declaraciones desde mi punto de vista. Con solo ver al presidente abrazando y recibiendo a nuestros paisanos, creo que hubiera sido mucho más emocional que un discurso. Incluso se dice que había instalado un templete para que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, diera un discurso a los migrantes. Exacto. Me viene a la mente, perdón por interrumpirte, vamos a hacer el paralelismo con el presidente de Canadá. Cuando recibe a todos los migrantes sirios, árabes, en el aeropuerto, no da ninguna declaración. La declaración los abraza. Sí, eso bastaba. Hay un contacto humano y hay una solidaridad que va más allá de los partidos y un acto de gobierno. Es una solidaridad de ti para mí. Exacto, es una solidaridad humana. Exactamente. Y meten al secreto de gobernación a también tirarse su speech, a echarse, digamos, un discurso político. Desluce. El presidente Peña Nieto, hay que decirlo, lo hemos criticado mucho, se han cuestionado mucho sus errores. Ha tenido aciertos en esto. Me parece que un gran acierto es el tema de validarle los estudios a los estudiantes mexicanos deportados y recibirlos en México. Paloma. Otro, darle apoyo legal a los migrantes mexicanos en Estados Unidos desde los consulados. Que, por cierto, hay que decirlo, esto se debe también a que el INE deriva a estos 1.070 millones que se enfocan a temas de apoyo legal. Entonces, ha hecho buenas acciones como estas, pero cuando lo mete en una carpeta política, lo envuelve en un empaque político, pierde credibilidad. Tiene que mantenerse en un tema de acciones concretas, acciones tangibles como este tema de los estudiantes, el apoyo legal para migrantes. Yo creo que si hubieran centrado el evento en un evento humano de recepción, donde no hubiera discursos, no hubiera micrófonos, sino solamente el acto solidario de recibir a alguien que está siendo expatriado de otro país y que vienen en condiciones, vimos las historias, pues esposados, ¿no? Es decir, no es un regreso agradable al país. Creo que ese gesto hubiera sido más valioso para fortalecer la imagen del presidente. ¿México está preparado para un retorno, un posible retorno masivo de migrantes? Yo creo que existen grandes limitantes. Porque si partimos del hecho de que esas fuentes de empleo no se han generado en el país y que por eso tuvieron que emigrar, no creo que las condiciones hayan cambiado lo suficiente como para que un migrante llegue y se inserte nuevamente. Y va mucho más allá de eso. Familias que tenían años de no verse, remesas que ya no van a llegar puntualmente a cada una de las cuentas. Incluso hay quien dice que las pueden grabar en un 2%. Un 2%, exactamente. Y por otro lado, que creo que es la parte complementaria, tienes varias voces que van llenando ese vacío en la opinión. Ex-presidentes que opinan que hay que tomar medidas de sanciones directas. El propio empresario más rico del país y uno de los más ricos del mundo diciendo hay que hacer actos de unidad y sí le podemos hacer frente a Trump. Pero sigue sin existir una agenda consensada en la que digamos, en lo económico van estos cinco puntos, en lo político estos cinco puntos y en lo migratorio estos otros sí. Claro. Justo quiero preguntarles cómo el gobierno federal, exclusivamente el presidente de México, Enrique Peña Nieto, puede beneficiarse o puede tomar de una buena manera este sentimiento de unidad que ha despertado el gobierno de Donald Trump y todas estas políticas que ha empezado ya a firmar a través de sus órdenes ejecutivas. Mira, es muy interesante porque yo creo que un enemigo externo para un presidente, un gobierno federal, en general es una gran noticia. Es decir, más con cómo tenía todo el tema en la agenda interna. Exactamente, es decir, es la mejor noticia que puede recibir un presidente, es un enemigo externo que una a la agenda nacional frente a un enemigo externo. El problema es dónde está nuestro presidente hoy. Entonces es ahí donde empieza a ser diferente el asunto. Y regresando un poco al tema del evento como ejemplo de esta situación. Cuando el evento empieza a hablar el presidente de que México es una tierra de oportunidades, suena una paradoja. Oye, entonces, ¿por qué se fueron? Sí, es una tierra de oportunidades. Entonces es el problema de cuando empiezas a meter discurso político cuando lo que había que hacer era comunicar un acercamiento humano. Exactamente. Y cómo debemos de aprovechar o cómo el presidente de México debe de aprovechar este sentimiento de unidad que incluso ha unido a varias fuerzas políticas, opositores. Incluso Andrés Manuel López Obrador dijo, yo voy siempre y cuando se defienda la dignidad nacional. El gesto de unidad viene de fuera del gobierno y ahí es donde radica su credibilidad. Creo que el acompañamiento de todos los poderes y obviamente de todos los niveles de gobierno debe de ser lateral. Porque si se intentan montar en una ola que fue creada de forma ciudadana... O capitalizar políticamente este hecho. Va a pasar lo que vimos ahorita con los actos políticos de cosas que son humanas. Este sentimiento nacional nos pega en lo más hondo. No nos pega si eres economista, si eres periodista, si eres dueño de un taller, te pega como mexicano. Ahí es donde está el hilo conductor y es donde se debe de construir la comunicación. Y yo creo que el presidente tiene una gran oportunidad y creo que la está leyendo bien en términos de aprovechar el momentum, pero no como un gesto de unidad en torno a su gobierno, al PRI o a él, sino en torno al país, a los mexicanos, a las mexicanas y a los retos que tenemos enfrente. Por eso creo que el tono, por ejemplo, de agradecimiento a los gobiernos que han mostrado su solidaridad con México ha estado en el tono correcto. Gracias por apoyarnos como país a México, a nuestro pueblo. No a mí como líder, no a mí como presidente, no a mi partido y mucho menos a mi gobierno. Exactamente. El domingo específicamente se tienen ya programadas varias marchas que también van a mostrar el músculo de la ciudadanía contra estas políticas de Donald Trump. Cuéntanos. Fondo empresarial. O sea, viene fondo ciudadano, fondo empresarial, fondo de ONG. Entonces, vamos, se ha mencionado incluso que luego que ha utilizado la marcha, no tiene los colores patros para evitar que se partidice. Desde ese punto hay muchos elementos que llaman la atención. Y el otro es que es un acto muy simbólico. Te piden que cantes el himno nacional. Hay, creo que, mucha discrepancia sobre qué nos une como mexicanos, pero hay símbolos. Símbolos que tenemos que usar en estos momentos para mandar un mensaje en dos sentidos. Uno es al pueblo de México, de que estamos con una agenda común, que habrá que definir cuál es. Y segundo, decirle al presidente de los Estados Unidos que no se está metiendo con un presidente y no se está metiendo con un gobierno. Se está metiendo con los mexicanos. Con más de 100 millones de mexicanos que hoy por hoy tienen una convicción clara de que no van a pasar por encima de ellos, cueste lo que cueste. Y yo solo anotaría adicional a lo que ha dicho Luis Rodolfo, que lo importante de esta marcha es que manifieste a Trump como su némesis. El enemigo es Trump, no es Estados Unidos, no es el pueblo norteamericano, que tenemos muchos amigos allá que están luchando. Por cierto, el jugador de los patriotas que dijo, I love México, y adiós a ese muro. Te amo México. Sí, te amo México. Me parece que es un gesto que tenemos que identificar que nuestro problema no es contra Estados Unidos o su pueblo, sino contra un presidente. Incluso ellos mismos han manifestado, se contra Donald Trump. Exactamente. Y gobernantes, alcalde de Nueva York, alcalde de Chicago. Todas las ciudades que están declarándose como... Se habla del aislamiento de California. O sea, hay una serie de elementos donde tenemos que leer muy bien, tanto el gobierno como analistas, como clase política, por dónde entrarle. Porque así no podemos lastimar intereses y alianzas con personas del otro lado, que sí son verdaderos amigos de México. Perfecto. Pues muchas gracias por estar esta noche con nosotros, Claudio Flores Tomás. Muchas gracias. Y Luis Rodolfo Lopesa. Los vemos la próxima semana. Un placer. Un placer. Un placer.